Bueno, otro, otro. Ayer fue Enrique Iglesia y hoy le toca a Prince Royce. Miren cómo manosean, por una fanática lo manosean en una presentación, que hasta le pasó la lengua en el abdomen. Lo manosea y lo lengüetea. Miren eso, por el abdomen. A él parece que le dio cosquillita y un poquito de... ¡Ay! Le jugaron con las emotions, emotions. Miren eso. Ok, yo vuelvo y repito, ayer yo pregunté, ¿esto le gusta a los artistas o no? Claro, el preguntante es Julio Iglesias. Y Julio Iglesias Jr. Entonces, ahora, yo no pienso que me gustaría, si yo soy artista, que me pasen la lengua. Mira, yo te soy sincero y aquí lo hemos hablado mucho. No, adiós, no like, no like, perdón. Está confundida, yo creo que le gustó. Está confundida, yo creo que le gustó, ¿ok? Pero bueno. Mira, sí. A ver, aterrizando todo este tema, a mí sí me parece un poquito pasado de tono el hecho de que hagan este tipo de cosas en los conciertos, porque ¿qué pasa? Que una cosa lleva a la otra. Entonces, muchas veces hemos criticado, y los mismos artistas están criticando, el hecho de que los fanáticos van a los conciertos y hacen lo que les dé la gana prácticamente. Entonces, uno va a un concierto y tiene que ir a disfrutar la música del artista, y lo he dicho aquí en repetidas ocasiones. Sin embargo, cuando pasa lo que está haciendo Prince Royce, le estás dando luz verde al fanático hasta que te lengüetea. No, 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 no. Y como tú dices, eso pasa de niveles. Yo le voy a dar no like, porque la verdad, imagínate lengüetear a alguien, eso es privado. No, 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 no.